Y luego de semanas de lucha y a pesar de una aprobación por parte de la Junta de Comisionados del Condado Collier, la Iglesia Summit no podrá ser construida en un lote de Golden Gate Estates. Ahora los impulsadores de la propuesta para la construcción de la iglesia han escogido un área cercana a la transitada avenida Pine Ridge and Naples. La Iglesia Summit propuso la construcción de la misma en un lote de 19.000 pies cuadrados en la calle Napa. La controversia de esta propuesta nace en que la iglesia proveerá asistencia para ex adictos a drogas y alcohol. Vecinos del área no ven con buenos ojos esta iniciativa.